¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Llegamos hasta este punto, que estamos a punto de entrar aquí al Monte Moon, a la entrada del túnel, en donde se supone que nos... si esto es... por lo que estoy viendo es bastante parecido al Pokémon Blue, al Pokémon Red y al Pokémon Green. Así que si estoy en lo correcto, allá adentro nos tendríamos que encontrar un montón de Pokémon de tipo Roca y Golbats y Zubats y etc. ¿No? Entonces, ¿no he hablado con él o sí? Ha venido expresamente desde el quinto pino al Monte Moon solo para montar en Pokémon. Por lo visto hay Onix que te permiten subirte encima. Oye, eso estaría buenísimo, ¿eh? Pero antes de eso, vamos a comenzar el capítulo con una batalla, porque este men de aquí no había yo peleado con él. Dice, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Como podrás adivinar, soy instructor a tu servicio si quieres entrenar. ¿Qué te parece si nos aventamos una pelea poco antes de que haciendas el Monte Moon? ¿Para subir de nivel? ¡Claro! ¿Para subir de nivel, señor? Pero claro que sí, yo encantado de la vida. El instructor Eduardo te desafía. ¡Pobre! Ahí tiene un Meowth. Tiene un Meowth. Seguro el que estaba allá arriba del Monte Moon es suyo. Nah, es el del equipo Rocket, ¿no? No sé, pues a lo mejor era este que estaba holgazaneando allá arriba. Tenemos doble patada. ¡Ay, tengo mordisco! Sí, es cierto. Aprendió mordisco mi... Vamos a darle un mordisco a ver cómo está esto. ¡Ay, me ganó el ataque! Es bastante rápido, ¿eh? Ese Meowth es... Es bastante rápido. ¡Vámonos! ¿Te gustó la mordidita? ¿Qué tal? Si le doy ataque rápido, debería yo ser más rápido que él. ¡Claro, obvio! Mira, dos ataques seguidos, uno tras otro. Y peló el pobrecito Meowth. ¡Hombre, qué instructor! Ni que nada. Por cierto, Eevee es nivel 17. ¡Mewh acaba de subir a nivel 14! Estaba yo entrenando a mis Pokémon, pero después me di cuenta de una cosa. Que no me conviene entrenarlos demasiado porque tal... ¿Qué tal que uno evoluciona? No me conviene entrenarlos demasiado porque si evoluciona alguno... Y no estoy grabando en episodio... Igual no me lo perdonan de... No manches, Epsilon, lo evolucionaste y no lo grabaste. Y yo voy a decir, sí, qué mala onda, ¿no? Así que bueno, sí los subí como un par de niveles, pero hasta ese... ¡Ay, por cierto! Sí es cierto, se me olvida algo... Algo importantísimo. Aquí es el centro Pokémon donde me venden al Magikarp. Este es el centro Pokémon en donde se supone... Me venden a mi Magikarp. Que yo... Les voy a ser bien sincero, yo siempre he sido bien flojo para entrenar a los Magikarp. Así que simplemente lo dejo en la guardería y ya regreso por él cuando está a un nivel de evolucionar, ¿no? Algo así. Por lo menos que aprenda placaje. Ya cuando mi Magikarp aprende placaje... Entonces sí, voy con él y dice... Majete. Tengo un chollazo. Tengo un chollazo. Que no podrás rechazar. O sea, creo que con eso se refiere a una oferta, ¿no? Tengo un ofertón, muchacho. Y no creas que se lo ofrezco a cualquiera. No, 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 no. ¿Eh? Es porque me has caído bien, muchacho. Por eso te lo estoy ofreciendo. Se trata de una auténtica joyita de Pokémon llamado Magikarp. Por ser tú. Te lo voy a dejar por unos míseros y desgraciados 500 pavos. ¿Qué te parece? ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Obviamente que sí, señor. Quiero mi Magikarp. Yo siempre compro al Magikarp. Has pagado 500 pavos por un mísero Magikarp. Y lo tenemos registrado en la Pokédex. Y obviamente lo voy a entrenar para subirlo de level. A ver cuánto tiene de PC. Si se puede saber. A ver si me dicen por ahí. Creo que no dice. No, ahorita por lo pronto no me dice cuánto tiene. Lo siento. No se aceptan devoluciones. Este men. El equipo Rocket siembra el pánico en Ciudad Celeste. Madre mía, Willy. ¿Cómo está el patio? Si es que no hay días que estos impresentables del equipo Rocket no acaparan los titulares. A eso se dedican, señor. A eso se dedican. ¿Sí curé a mi Mew? Sí lo curé, ¿no? Según yo. Sí. Digo, a mi Mew, a mi Eevee. Ya está curadito. Llevo a Eevee. Llevo a Mew. Ya le partimos la cola a todos los que estaban aquí. Así que estamos listos para entrar al túnel del monte Moon. Mira, y luego entrando. Ay, no puede ser. Me había salido un Geodude grande. Pues parece que aquí no hay nada. ¿Por qué no echamos un vistazo? Un poco más por allá. Hola, soy un niño. Eh, tú. Eh, tú. Te hemos pillado con la antena puesta. Mew. ¿Tú no tenías que estar montando guardia? Te has lucido, eh. Te pasas de rosquilla. El Mew. Estaba todo jetón en la entrada. Sabemos que aquí cerca hay fósiles raros. Así que si encuentras uno, nos lo das y punto. Ya te digo. Si alguien va a sacar pasta de los fósiles, seremos nosotros. Mwajajajaja. La risa más pirata del universo. Aparte, James no se ríe así de mwajajaja. Ay, no manchen. El Geodude. Vieron que había salido un Geodude grande y ahora ya desapareció eternamente y para siempre. Chihuahuas. Por lo menos me encontré una pokebola. Y ya con esto la hacemos. ¿Saben cuál es la ventaja que tenemos aquí sobre los clásicos Pokémon rojo, verde y azul? Y amarillo y todo. Que aquí como si ves a los Pokémon, pues puedes recorrer todo el monte si tú quisieras. Sin tener que pelear contra ninguno de ellos. Pero obviamente como no los tengo registrados en mi Pokédex, necesito. Necesito como entrenador Pokémon atrapar a todos y cada uno de los... Si quieres conseguir un bonus de lanzamiento, apunta al centro de la circunferencia. Sí, ya. Eso ya lo sé, señor. Sí he jugado Pokémon GO. Ahí va. Un bien. Yo esperaba un genial, pero... Un bien tampoco está nada mal. Y menos si se queda. Y no se quedó el infeliz. Me quedan pocas pokebolas, ¿eh? Déjenme decirle... ¡Excelente! Perfecto. Déjenme decirles que solamente me quedan 10 pokebolas. ¡Ay! Se quedó. Bueno. Ya tengo un Geodube. Tengo un Geodube atrapado en mi pokebola. Perverso. El Magikarp se quedó en el depósito. Se quedó en el depósito. Y... Tal vez debería ponerlo en mi equipo para... Para que ya vaya a subir... ¡Ay, mira! ¡Mira! Nada más. Lo que me acaba de salir. ¡Claferi! 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 ¡Excelente! Mira. ¡Vámonos! ¡Qué puntería! Pero qué puntería tengo, mamá. ¡Ay! Se salió infeliz. ¿Qué quieres? ¿Una vallita? ¿Quieres una vallita, verdad, Claferi? Sí. Ya lo vi con intenciones negras de... ¡Dame, dame de tragar! Por eso estás como estás, Claferi. Por eso estás como estás. ¿Ahí vas? ¡Ay, no! ¡Ay! Y ni siquiera me lo valieron como bien. Pero si le vi en el centro. Bueno. Por lo menos te quedas, ¿no? Ahí no te quedaste. Te di una valla. No seas... No seas desgraciada, Claferi. No, 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 no. Este no se va a dejar por la buena, ¿eh? Claferi no se va... ¡Ugh! Voy a tener que sacar la ultra. Digo, la super. Ya. Basta de esto. Una super wall. Y San se acabó. Genial. Vientos. Bonus de atrapada. Bonus de atrapada. Ahí está. Ya si no se quedaba con eso. Ya. Era el colmo. Si no se quedaba con una super wall. Hubiese sido un completo colmo. Volvasor sube a nivel 13. ¡Uff! ¿Aprendes ataque? No. No he aprendido nada de ataque. No tengo ni un solo Pokémon evolucionado. ¿Se dan cuenta? Ninguno de mis Pokémon ha evolucionado aún. ¿Por qué? Estoy muy lejos de que evolucionen. ¿O qué carambas? A ver. Si mal no recuerdo. Los fósiles estaban de la... Ay. Se desapareció el Zubat. Ay. Si me alcanzó a ver. Méndigo chamaco. Qué buena vista tiene. Me alcanzó a ver desde tan lejos. En la cueva hay unos tipos muy sospechosos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy un niño más grande que tú. Así que respétame. La tapabichos. Me quiere retar. ¿Qué Pokémon trae? Tiene que tener... Ay. Tiene un Waterfree. Órale. Órale. Un Waterfree. Es así que no me la esperaba. Yo pensé que me iba a sacar otro Caterpie o algo todo pirata. Pero lo del Waterfree no me lo esperaba. Se muere de uno. Mira. Obvio. No manches. Es el nivel 7. Pobrecito. Era lógico que se me iba a pelar. Oye. Pero me dio bastante experiencia. Es 124 para ser de nivel tan bajito. Me dio una buena cantidad de experiencia. Qué bien. Normalmente me estaban dando 64, 80. Lo mucho de... De experiencia. Pero este sí que me dio. Ah. Es 5 Super Bowl. Bien. Me vienen de maravilla. Aquí puedo encontrarme algo. No. Nada. No hay nada de ese lado. A ver. Si sale otro Zubat. Quiero un Zubat. Necesito juntar todos para la Pokédex. Otro Caterpie. No me interesa. Ya atrapé uno. Solamente me voy a enfocar a atrapar uno de cada uno. Digo. Podría seguir atrapando para seguir entrenando a mis Pokémon. Pero sinceramente en esta cueva hay bastantes personajes contra los que podemos pelear. Mira. Y este trae un Bear Sprout. Hay muchos personajes contra los que podemos luchar. Así que... No veo ningún inconveniente con irme directo. Nada más pelear contra los entrenadores. Y San se acabó. Y luego que los... Luego que los acabo de un solo tiro. Amo a mí. Y mira. 47 puntos de experiencia. Esta sí se pasó de rosca. Ella sí se pasó de rosca. 27. No. Es que... Es que chafa. El niño me dio más. Claro que él tenía un Butterfree. Más bien fue por eso. ¡Oh! Ahí lo tenemos. La primera evolución. Ahí tenemos. La primera evolución. ¿Ven? Es por eso que en algún momento dije no. Ya no voy a seguir entrenándolos porque... Alguno de ellos está a punto de evolucionar y tiene que salir en video cuando evolucione. ¡Anda! Nidoran está a punto de evolucionar. ¡Nidorino! 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 Mira, la animación se ve bonito. La animación se ve bonita. ¡Ahí está! ¡Mi primera evolución! No puedo creer que haya evolucionado antes que Pity. ¡Enhorabuena a tu Nidoran! ¡Ha evolucionado a Nidorino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perverso! ¡Perverso! ¿Aprendió un nuevo ataque? Creo que no, ¿eh? No, creo que se quedó con sus mismos ataques mi Nidorino. Está bien. No me importa. ¡Ay! Mira, un Paras. ¡Mira un Paras! De aquí voy a sacar bastantes para mi Pokédex, ¿eh? Es lo que me gusta, ¿saben? No me gusta el hecho de... ¡Ay! ¡Mondrigo! No me gusta el hecho de que no puedes pelear contra los Pokémon salvajes. Eso no me gusta. Lo que sí me gusta es que... Ahora tú puedes elegir a qué Pokémon atrapas y a cuál no. Bueno, eso le da un toque diferente a lo que estamos acostumbrados en Pokémon. De que simplemente te encuentras algo y no sabes lo que es, ¿no? Es como que muy al azar. Y cuando querías un Pokémon específico ya casi que era por suerte que tuvieras la dicha de toparte con él. Aquí ya no es tanto por suerte. O sea, es suerte que aparezca, pero puede aparecer a 5 metros de ti y ya nada más vas por él. ¡Maldita sea! Eres más rápido de lo que pensaba, chamaco. Pues más bien tú eres bien lenta, mona. Te quedaste parada ahí como pensando en el infinito cual es Lowpock. Es tu culpa, digo... No me culpes a mí. No me culpes a mí. Hay Pokébola por allá. Aquí hay un niño peleonero. Aquí tenemos a un Geodude. Y aquí hay alguien. Aquí hay un Emo. Aquí hay uno de los típicos Emos. ¡Ah, caray! ¡Ven para acá, mono! ¡Rétame! Dice... ¡Ah, pero bueno! ¡No me des esos sustos! Y ya por eso va a pelear conmigo, ¿no? Esta gente violenta. Gente violenta y loca. Míralo. Míralo. Su cara de Emo, psicópata. Todo deprimido. Se llama Gustavo, aparte. ¡Ivy, yo te elijo! Quisiera utilizar a Minidorino, aunque es veneno contra veneno, así que... Vamos a dejárselos a Ivy ya para que suba a nivel 18 de una vez por todas. Eh, mordisco, doble patada, ataque rápido. Me gusta mi doble patada, ¿saben? Vamos a darle con un doble patada. ¡Pum! Digo, es fuerte contra los tipo lucha, ya sé. Pero tampoco me quiero gastar todos los ataques rápidos. Aparte, no es como que él me baje demasiado. Los venenos son fuertes contra los tipo lucha, pero pues un mordisco... ¡Ay, monos! Ahí sí. Ahí sí, contra un siniestro, pues no hay nada que hacer, ¿no? Bruñido, y ahora sí, un ataque rápido. Digo, no me gusta ser tan repetitivo utilizando el mismo ataque siempre. Me gusta estarlos intercalando, porque si no, me siento raro de estar utilizando siempre el mismo ataque. Entonces le metimos un doble patada ahí, aunque casi no le hace nada, pero... ¡Míralo y llora! Y llora, dice. Me parece que este Pokémon no consigue un nivel de rendimiento óptimo. ¡Soy un perdedor! Y te quité cuatrocientos pavos de tres Pokébolas, tipo. Nada más para que termines de llorar. Así con... ¡Ay, ahí está el Zubat! ¡Ahí está el Zubat! ¡Eso! No, ya había atrapado uno, ¿no? No, no es cierto. No es cierto, no he atrapado. Bueno, según yo. Vamos por el Zubat. ¡Ay, no puede ser, desgraciado! A ver, vamos a darle con Pokémon... Con Pokébola normal. Sí. Vamos a darle con Pokébola normal. Tampoco quiero desperdiciar la Super Bowl. Las voy a guardar por si aparece alguna evolución. Podemos tener suerte de que salga... Eh... Un Charmander. O de que salga... Un... Un Golbat también podría salirme. Podríamos tener suerte de que salga un Golbat. O que salga un... ¿Quién más podría salirme? Me podría salir el... Eh... Un Graveler. También. ¿Un Golem? La verdad lo dudo mucho, pero... Por lo menos un Graveler sí me podría salir. De mucha suerte. Atrapado. Registrado en la Pokédex. Y podemos seguir avanzando. Mira, aquí hay otra Pokébola. ¡Pokébola! ¡Mía, yo la vi primero, largo! ¡Pokébola! Ni modo, mono. Tengo mejor vista que tú. Aparte, yo tengo piernas y tú no. Mira, merezco por derecho. Tú flotas ya con eso. Siéntete dichoso. Este niño, si tiene otra evolución, por favor, dime que tienes un Waterfree. Un Monkey. ¡Ay, tiene un Monkey! Eso me recuerda a que tengo que conectar mi cuenta con Pokémon GO. ¿Ahorita la intentamos? ¿Qué les parece si intentamos conectar mi cuenta de Pokémon Let's Go con mi cuenta de Pokémon GO? Digo, tengo mis dudas de que se pueda porque mi cuenta de Pokémon GO está ligada a la cuenta de... O sea, la tengo con la cuenta de... ¿Ay, cómo se dice? La cuenta de Android. No sé si forzosamente necesites una cuenta de Pokémon de Club Nintendo para hacerla. Digo, una cuenta de... No sé si es Club Nintendo o Club Pokémon. Bueno, pero no sé. Si han jugado Pokémon GO, saben a lo que me refiero, ¿no? Hay dos tipos de hacer cuenta. Una es, este... Con tu cuenta normal de Android, de correo y todo. Y la otra es con... Aquí está. Sabía que estabas por aquí. Sabía que estabas por aquí. No me acuerdo bien. Perdónenme si no me acuerdo exactamente dónde estaban las cosas. Pero hace siglos que jugué el Pokémon. El Pokémon clásico. Estoy tratando de acordarme qué más, qué más, qué más. Y de toda la ruta. Bueno, yo solamente espero que no se me pase nadie... Ninguno de estos. Aprovechando que tenemos la facilidad de recorrer el... El lugar sin más problema. Mira, ya tiene un Clefairy. Este podría darme tal vez un poquito más de experiencia, ¿saben? ¡Mátalo! ¡Mátalo, Eevee! ¡Yomi, Yomi! ¡Yomi, Yomi, Clefairy! Mira, me metí una cachetada, móndrigo. ¡Móndrigo! ¡Otra! ¡Dale otra, méndiga! ¡Mordida para que aprenda! Respetar a sus ibis mayores. ¡Se peló! ¡Se peló! ¡Ahí está! Nivel 18. Justo lo que necesitábamos. Él sube a nivel 18. Creo que si Pidgee sube un nivel más... Mew subió a nivel 15. Pidgee no está subiendo, ¿eh? Pidgee ya no está subiendo de nivel. No entiendo el por qué. Creo que lo tengo que cambiar. Tal vez sería sano cambiar a mi Pidgee de lugar. Lo voy a poner aquí porque también tengo ganas de que evolucione Pidgee. Aparte es shiny. Aparte mi Pidgee es shiny y eso... Y eso me hace querer que evolucione. Lo necesito. Lo necesito. Ahí está JMMs. ¡Mememes! ¿Qué onda mis memes? ¡Pero bueno! ¿Quieres dejar de seguirnos ya, tío? No, JMMs. También quiero fósiles. ¿Crees que eres el único que tiene derecho de enriquecerse o qué? Llegamos por acá. Con el niño loco. Necesito que saquen evolucionados. Entre más evolucionados saquen... Mejor será para mí. El joven José se llama. ¡Ay, mira! Trae un Sandshrew. También me falta ese. También me falta ese. Mira mi Pidgee shiny. ¡Uh, qué bonito! Es la primera vez que lo utilizo en pelea, creo. Creo que sí. No me acuerdo. No estoy seguro. Bueno, vamos a estrenar su ataque de ala que aprendió en el capítulo anterior. ¡Vámonos! ¡Qué guamazo! ¡Qué buen guamazo le metió! Ahora vamos a darle con un ataque rápido. Que también lo tiene. ¡Ataque rápido, Pidgee! ¡Ay, me encanta la animación del ataque rápido! Me encanta cómo se ve la animación. Se ve muy... Se ve como que es un ataque fuerte, aunque en realidad no lo es. Se ve bastante chido. No me canso de utilizarlo. A ver, otro Geodude. No me interesa. Pero aquí tenemos un Goldo. Que probablemente me va a sacar un Onix. O me va a sacar un Geodude. No sé. No estoy seguro. Bueno, Onix así como que Onix. No creo, ¿eh? Es demasiado nivel para él. Un Geodude, sí, claro. Me sacó a su Geodude. Pero tiene dos, ¿eh? Él tiene dos Pokés. Él tiene dos Pokés Pokés. Esto es interesante. Con esto ya subimos de nivel, Pidgee. Y tal vez sea tu momento de crecer y convertirte en un niño de verdad. No le bajamos ni más. Pero no importa. No importa, Pidgee. Mientras no tengan ataques de tipo roca, tú vas a sobrevivir. No te preocupes. Yo no te voy a dejar morir. No le bajas nada. Está muy fuerte su... Y luego ya usó refuerzo. Chihuahuas. ¿Sabes qué, Pidgee? Este... Fue un gusto, pero... Me temo, mijo. Que no vas a poder. Vamos a dejarle esto a... A Bulbasaur. Que también se merece subir de nivelito. Vamos a dejarlo en sus manos. No le baja nada, Pidgee. Este tiene demasiada defensa. Ese... Mira, ¿otra vez? No, pues. Lo bueno es que traigo a mi... Lo bueno es que traigo a mi Bulbasaur. Si no, sería complicado. Vamos a darle un látigo cepa. Y ya con esto tendría que bajarle... ¡Ay, jode eso! ¡Pobrecito! Hasta me dio lástima. ¿Ataque de arena? ¿De veras? No, 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 no. No falles, Bulbasaur. Yo sé que tienes buena precisión. Yo sé que tú tienes buena precisión. Y que eso no te va a detener. Mete el otro látigo cepa, ya. No vamos a estarnos... ¡Ay, no puede ser! Y luego sí. Me va a seguir dando con su méndigo ataque de arena. Y va a valer gorro todo. ¡Ay, ay, ay! Debí dejarle el ataque de arena a Pidgey. Para este tipo de situaciones. Pero bueno, ya se murió. Lo malo es que ya me lo dejó ciego. Digo, ya me eché al Geodun. Pero lo malo es que ya me dejaron ciego a mi Bulbasaur. Dime que no tienes un Onix, mono. Bulbasaur, nivel 14. Bien, entonces. Bulbasaur quiere aprender polvo-veneno. ¡Uy! ¿Polvo-veneno? ¿Sustituir movimientos? A ver. Tal vez me convenga quitarle placaje. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí le quito placaje. Digo, tiene gruñido, pero... El gruñido en ciertos puntos me puede ser de bastante utilidad. Le voy a quitar placaje. Y le vamos a poner polvo-veneno. De todos modos, para los ataques de tipo normal, tenemos a Pidgey. Tenemos a... A Eevee. Eh... Creo que Nidoran también tiene. ¡Ah, caray! ¿Quién quiero... ¡Somnífero! ¡Válgame! ¡Somnífero! Creo que Somnífero me podría servir incluso más que gruñido. ¡Vamos! Vamos a ponerlo full-planta-veneno. Full-planta-veneno a mi Volva-Volva. ¡Volva-Volva! Estoy tomando agua, ¿eh? Si de repente no me escuchan es porque... Quiere aprender respiro. Sustituir alguno de los movimientos. Todos están aprendiendo ataques ahorita. Todos están aprendiendo ataques ahorita. Vamos a quitarle tornado. Sí, vamos a quitarle tornado y vamos a ponerle respiro. Es un ataque... Es un ataque útil. Es un ataque que me parece útil. El montañero de los mocos quiere cambiar de Pokémon. Quiere sacar otro Geodoo. Ok. Yo le inventé todo eso, pero... Me entendieron, ¿no? Ah, no. Me voy a quedar con Volvasore. No, olvídalo. Me quedo con Volvasore. Por otro Geodoo. No lo voy a cambiar, óyeme. Aparte, mira. Con un látigo cepa. Ya está. Pómala. ¡Qué buen guamazo les mete el Volvasore, eh. Pero qué buen guamazo. Ya, uno más y listo. Se acabó. Para lo que me sirvieron sus dos Geodubes. Digo, fueron fuertes, eh. Fueron fuertes porque mi Pidgee no les pudo hacer ni cosquillas. Nada más esperense a que evolucione. Y van a aprender lo que es bueno. ¿Evoluciona? No. No evolucionó. Mira, un Golbat. Digo, un Subbat grande. Un Subbat grande. Nivel 6. ¿Podría ser de utilidad? ¡No! ¡Eh, le vi! Le calcule bien, le calcule bien. ¿Se queda? ¿A la primera? No, 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 no. Me hagas desperdiciar Pokebolas, mono. Bien. Se tiene que quedar. Yo normalmente, digo, debería utilizar la Super Ball posiblemente. Sí. Creo que no me va a dejar de otra más que lanzarle una Super. Dejarle caer una Super y listo. ¡Ay, no puede ser! ¿Pero qué fue eso? ¿Un tiro de niña? ¡Ay, pero deja de moverte, mono! Ahí va. Y ahí le doy. Bien. ¡Uy! De veras, eh. Me hizo tirar dos Super Ball nada más a lo idiota. Listo, se quedó. Todo por un Subat grande. Ni siquiera... Ni que estuviera tan bueno. Ni que estuviera tan bueno el Subat grandote. Pidgey. ¿Por qué no evolucionas, Pidgey? Ya. Le estás haciendo mucho de jamón. No me acuerdo, la verdad. Siempre fui malo para memorizar a qué nivel evolucionaba cada... Cada Poké. Siempre fui malo para recordar a qué nivel evolucionaban. Por eso no... La verdad, no me acuerdo a qué nivel evoluciona Pidgey. De hecho, Pidgey ni siquiera es uno de mis Pokémon que yo tenía de cajón en mi canasta básica. Ahorita casi que lo traigo nada más porque es Shiny. Llevas un porrón de Pokébolas. Cuando te quedes en pocas, ven a verme. Ok. Creo que él me va a regalar o me va a vender Pokébolas. Si en algún momento... Si en algún momento me quedo... Me quedo escaso, ¿no? A ver, vamos por aquí. A ver, ¿qué se me pierde? ¿Qué se me pierde? No hay nada. No hay nada, pero me puede salir algo bueno. Otro túnel. Ok, llegamos. No me acuerdo bien de la ruta aquí, ¿eh? Pero aquí están los del equipo Rocket ya. Eso quiere decir que aquí nos encontramos cosas buenas. Has hallado un caramelo raro. Que es bastante útil para mí. Caramelo raro, muy útil. Y aquí encontramos una piedra lunar. Vaya. Pero qué suerte. Qué suerte tengo. Geodude, Geodude. Aquí está atascado de Geodudes. Vamos a... Digo, le voy a ahorrar el trabajo al del equipo Rocket. ¡Ay, mira! Y animación diferente. Qué buena onda. Cuando peleas contra los del equipo Rocket... La animación es... Completamente distinta. Vaya. ¡Vamos, Pidgey! Yo te elijo. Un Pidgey contra una rata. Y aparte el mío es Shiny. Así que no te metas con él. Mmm. Ataque de ala. Vamos a bajarle con un ataque... ¡Ay! Es rápido su Rattata. Tiene un Rattata bastante rápido... Pero pues nada, que no se arregle con un ataque de ala. Pobre mono. No me digas que era tu único Pokémon. ¡Pobre! ¿No tenían presupuesto para darte más Pokémon, chavo? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dijeron. A ver, uno para cada uno. Agárrenlo. Parece que el equipo Rocket se está quedando sin presupuesto de Pokémones. Siguiente escalera. Bajamos a ver qué nos encontramos por este Laredo. Aquí está esta grietita con agua. Tenemos un Geodude que apareció así de la nada. Como que me acuerdo que en un huequito de estos yo siempre atrapaba un Pokémon raro. En uno de estos huequitos. No me acuerdo en cuál. Pero como que me acuerdo. Tengo ese vago... Recuerdo, les digo que hace muchísimo tiempo que lo jugaba. Que lo jugué. Pues básicamente lo jugué desde que era niño. El Pokémon... El Pokémon Blue. Nada. Nada. En la grieta aquí. Aquí sí que hay en el cratercito otra piedra lunar para mí. Buena. Y creo que ya es todo. ¿De veras ya es todo? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué choqué con él? Les digo que mi mono se mueve a lugares que yo no quiero. Escapa sin problemas. Pues claro. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a pegar? Ni modo que me pegue. A ver. Creo que sí. Ya es todo. Entonces vámonos a la siguiente grieta, pues. Vamos al último agujero que es este. Y ahora sí. Aquí es donde se puede poner mortal la cosa. En las piedras también había cosas, ¿no? Según yo. También te podías encontrar cosas en las piedras. Ahí está Meowth. Era el último que nos faltaba del equipo Rocket de encontrar. Míralo. Volteando a lo tonto. ¿Qué no se supone que tú hablas, mono? Sí, ya sé lo que van a decir. Epsilon habla en la caricatura, pero... Pero en el juego no. Ya lo sé. Estoy nada más cotorreando. Porque luego hay gente que dice... No, Epsilon. En los juegos se llama azul. Ya lo sé. Hay gente que no entiende que nada más estoy tonteando por diversión. Yo sé que Gary en los videojuegos se llama azul y todo eso. Digo, lo jugué el juego desde que era niño y me los he jugado todos los Pokémon. No. De hecho, no. Pokémon Sol and Moon es el único que no he jugado. Pero fuera de ahí me he pasado todos los Pokémon habidos y por haber. Bueno, o sea, los Pokémon de RPG, ¿no? Los demás no. Ahí estoy con la esperanza de que salga algo bueno, pero... Pero sale lo mismo de siempre. Bueno, todos esos ya los tengo. Ojalá y me salga algo... ¡Épico! Lárgate, enclenque. ¡Cállese! ¡Cállese, señor del equipo Rocket! No estoy insultando al pobre niñito. ¿Pero qué le pasa a esta gente metiéndose con niños indefensos en cuevas? ¡Ay, tiene un drowsy! ¡Este brother tiene un drowsy! ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! ¡Pero adivina qué, mono! Tú tienes un drowsy. Yo tengo un... ¡Eevee con mordisco! ¡Cúbole! ¡Cúbole! ¿Cómo te quedó? No, no es cierto. Creo que mordida no le hace nada. ¿O sí? No, sí. Los ataques de siniestro son fuertes contra los psíquicos. Bueno, como sea. Vamos a darle un ataque de tipo normal. ¡Pum! Sí, ¿no? El siniestro es fuerte contra el psíquico. El psíquico es fuerte contra el... El de lucha. Y el fantasma. Y viceversa, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Ahorita estoy... Estoy bien verde. Ya hasta me lo sabía de memoria cuando jugaba Pokémon. Me lo sabía todos de memoria y ahorita ya no... Ya ni me acuerdo bien de las debilidades, pero bueno. Por lo menos me acuerdo como del 80% de todas. Del 80% sí me acuerdo. Por lo menos me lo reventé. Digo, un drows y todo lo que quieras. Yo con un Pidgey me lo acabo de reventar. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Aquí en este cráter no hay nada. ¡Cuidado! No... ¡Cuidado, chihuahuas! Sí, mendigo Golbat. Subat me está... Me está persiguiendo. Subats, asesinos. ¿Una poción? Bien. La voy a necesitar para mi Pidgey en algún momento. Porque ya se está quedando sin vida. Oye. Es un negro de ahí. ¿No es un fósil? ¡Adelante, Meow! ¡Tráenoslo! Sí, patroncito. Ahí voy. Y ya va. No fue. No es cierto. ¡Venga, Meow! ¡Tú puedes! Creo que tiene miedo el Meow. ¿No se dan cuenta que estoy atrás de ellos o qué les pasa? Creo que no, ¿eh? No se dan cuenta los pobres que estoy atrás de ellos. A ver... Por acá. Por acá. Salió algo. Ah, es otro Subat. ¡No! No quiero hablar con Meow. Yo solamente quiero ver si hay cosas en los cráteres. Señor. Eso es todo lo que quiero y necesito. Aquí no hay nada. ¡Claferry otra vez! No quiero Claferrys, caray. Otro Claferry, mira. Siguen saliendo. Están en oferta los Claferrys el día de hoy. Agarramos esta Pokebola. Con un Revivir. Que también me puede ser útil en su momento. Y otra pelea más. Ay, no me ha salido nada chido. Nada que sea digno de integrarse a mi... A mi equipo. Digo, con los seis que traigo ahorita... Me sigo sintiendo... Me sigo sintiendo bien. Ahorita vamos a cambiar a Pidgey por Pikachu. Ya me decidí. ¡Vamos, Pidgey! ¡Tú puedes! ¡Métele uno bien dado! ¿Un ataque de ala? Nah. Un ataque rápido. Con un ataque rápido... Debería bastar. Dale. ¡Zúmbale! ¡No, hombre! ¡Ay! ¿Qué les chupavidas? ¿De veras? Me chupó la vida el móndrigo. Nah, pero se curó nada. Básicamente fue nada lo que se curó. Ya estás perdida, mona. Date cuenta, mira. Ahorita vamos a cambiar a Pidgey por Pikachu. Ya dije. Está subiendo muy poquito de experiencia mi Pidgey. Casi no gana nada. Va a costar lo suyo subirlo más de nivel. Pero todo sea por mega evolucionarlo. Ahora cambiamos aquí a Pikachu. Mover. Y lo cambiamos por este. Ah, y aparte. Espérate. Aparte, espérate. Porque quiero... Sacar de la Pokébola. Sí, sí. Se merece que lo saquemos de la Pokébola el Pikachu. Mira, ahora tenemos un... ¡Ay, no! ¡Puede ser! Un Zubat. Zubat metiche. ¿Por qué vienes a fregar, caray? Tenemos ahora a mi Eevee. Y tenemos a mi Pikachu fuera. Ambos dos. Ambos dos. Aquí no hay nada. Aquí tenemos a otro Emo que quiere pelear. ¡Ay, me vio! ¡Ah, las manos quietecitas! Los fósiles los he encontrado yo. Así que me pertenecen. ¡Ah, míralo! ¡Embidioso! ¡Míralo, envidioso! El chavo. El chavo Emo. El chavo Emo Miguel. Miguel Emo. Se llama. Y tiene un Voltor. ¡Changos! Bonito momento elegí para sacar a Pikachu, ¿no? Justo cuando voy a pelear contra un eléctrico se me ocurre sacar a Pikachu. Bueno, doble patada. Vamos a darle. Lo bueno es que tiene ataque de lucha también. Y al parecer ese Voltor no tiene ataque eléctrico. ¡Toma! ¡Patada! ¡Toma! ¡Patada! Está muy débil mi Pikachu. Bueno, son del mismo nivel, ¿eh? Ambos dos son del mismo nivel. Aparte este chavo, su Voltor tiene que ser fuerte porque es el que está defendiendo los... Los... Este... ¿Hay cómo se llaman? Los fósiles. Sí, síguele pegando a mi Pikachu. ¡Ándale! ¡Gruñido! Y le bajamos la defensa. ¿Le bajé la defensa o el ataque? Ya ni me acuerdo. Creo que el gruñido baje el ataque. Sí. Creo que sí, ¿eh? ¡Ah, mira! Sí tiene ataque eléctrico. ¡Pobre men! ¿Cómo se le ocurrió lanzarme un ataque eléctrico aquí? ¡Ah, sí! Le bajé el ataque. Con razón ya no me bajó nada. ¡Pobre mono! Vamos a darle un ataque rápido. ¡Tómala! Nah, mejor le hubiera sacado doble patada otra vez. Definitivamente no hay como darle una doble patada. ¡Pobre Pikachu! Nada más lo saqué a morir. Mi Pikachu nada más lo saqué para morir al pobre. Doble patada. Una. Y otra más y se pela. Apenas su primer combate y ya se peló. Voltorb debilitado. Ganaste 54 puntos de experiencia. Por lo menos le sirvió para subir a nivel 11. Por lo menos, ya. De perdiz. Es que está muy débil este Pikachu. La verdad no es por nada, pero... No he encontrado un Pokémon... Un Pikachu que sea así lo suficientemente útil para mí. Vamos a sacar a Nidorino. ¿Es hora de que pelee? Digo, tampoco lo he utilizado ni una sola vez a Nidorino. ¿Mi Nidoran lo utilicé? Se merecen pelear también. Aparte sacaron un Magnamite. Digo, me hubiera sido mejor que sacara a Bulbasaur, pero... Nah. Pero nah. Con nada, picotazo venenoso. Vamos a darle un picotazo venenoso. Ay, ¿de veras? Los dos fallamos. Es lo más ridículo que he visto en mi vida. Los dos fallamos el ataque. No afecta... Ay, no, 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 no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Es cierto. Es cierto, es cierto. Estoy tan mal. Pero tan mal. Es verdad. Magnamite es tipo acero también. Pensé, pensé yo dentro de mí que iban a conservar los tipos de Pokémon como estaban antes, pero no, no es cierto. Ya me acordé que sí les están conservando sus tipos múltiples, porque mi Bulbasaur es planta veneno. Entonces, sí, tiene lógica, obviamente. Significa que Magnamite también es eléctrico, pero también es acero. Bueno, eso no lo tomé en cuenta. No lo tomé para nada en cuenta. Bueno, bueno, uno para cada uno, tampoco hay que ser avaricioso. Ay, chillón. Chillón. ¿Cuál elijo? Tenemos por acá a Kabuto. Y tenemos por acá a Omanite. Creo que quiero a Kabuto, ¿eh? Sí, me voy a quedar con Kabuto. ¿Quieres el fósil Domo? Domo Arigato, sí. Me quedo con el fósil de Kabuto y el de Omanite, pues ya que se lo quede él. Pues este para mí. Y ya, todos felices, ¿ya ves? No había necesidad de ser envidioso, mono. Todos felices. Y todos contentos. ¿Aquí no hay nada? Pikachu te está mirando a la cara. Ah, míralo. Ah, míralo, qué metiche. Ay, no, ¿por qué me tienen que aparecer justo enfrente? ¿En serio? A ver, salir. No tengo intenciones de pelear contra ti, Claferry. Digo, pelear entre comillas, porque solamente te tengo que agarrar a pokebolazos y ya. ¡Alto ahí! Ese fósil nos pertenece, niñito. Pero tú, ¿cómo has llegado hasta aquí tan deprisa? Somos el equipo Rocket. Yo soy Jesse. Y yo soy Jayme, Memes. ¡Miau, así es! Y nos vamos a hacer con ese fósil por las buenas o por las malas. ¿Se fijan ese doblaje que me aviento? Doblaje español-latinoamericano. Jesse y James del equipo Rocket te desafían. ¡Uy, se me olvidó cambiar a mi Pikachu! ¡Qué error tan gravísimo! Se me olvidó cambiar a mi Pikachu. Está muy débil. Está muy débil, ¿eh? Me lo pueden matar de un solo tiro. No sé. No sé. No sé si arriesgarlo. Digo, porque su Impactrueno podría... Podría ayudar bastante. A ver. Vamos a lanzarle un Impactrueno para mi Bulbasaur. No, no es cierto. ¿Cómo crees? Un Impactrueno para Coffin. Y vamos a darle un Somnífero para... Un Somnífero para... Para... Sí, para Ikans. Un Somnífero para Ikans. No, para Coffin también. Sí, para que no ataque. Igual se queda dormido. No, mejor así. Vamos a darle uno para cada quien. Impactrueno. No le bajé mucho. Híjole. Ese era mi temor. Que bajara tan poquito. ¡Uy! Nos atacó a los dos el Infeliz. Se durmió. Buena. Nos atacó a los dos el Infeliz. Ikans está dormido. ¿Y Coffin? Sí, se fue sobre este Pikachu. ¡No! ¡No, mi Pikachu! Sabía que tenía que haberlo guardado. ¡Lo sabía! Sí, guaguas. Bueno, también saqué a los dos más débiles que tengo, digo. Era de esperarse. Era de esperarse. Vamos a sacar a Eevee ya. Con Eevee todo saldrá feliz. Y todo saldrá contento. Un doble patada. No. El doble patada no le hace nada. Vamos a darle un mordisco a... A Coffin. Que es el que ya está a punto de pelarse. Al cabo, ¿qué? De hecho, creo que... Que Eevee lo anda matando de un solo tiro, ¿eh? Me atrevo a... A decir que Eevee me... Anda matando al Coffin de un solo tiro. No. No, no es cierto. No, no es cierto. Tal vez si lo hubiera dado con ataque rápido. ¡Tómela! ¡Despiértese! Dormilón. Sigue dormido. Ese no se va a despertar por nada, ¿eh? Ven. Por eso me quedé con Somnífero. Vamos a darle un ataque rápido. Ya. Coffin. Y... Eh... Látigo Cepa. Ah, debería cambiar al Bulbasaur. Pero pues digo, ya estamos en... Entrados en gastos. Pues ya a Bulbasaur que se lo aviente. Ya, ¿qué más da? Adiós, Coffin. Ganamos 80 puntos de experiencia. ¿Vean? Y Ekans no se va a despertar. Por nada en el mundo. Látigo Cepa. ¡Tómela! ¡Despiértese! No le hacemos nada. No le hacemos nada. Es que el Bulbasaur no le puede hacer nada a Ekans. Es inmune a mis ataques. De tipo planta. A ver, ya te voy a cambiar a ti. Vamos a cambiarte por Nidorino. No, por Pidgey. No, por Mew. ¿Mew también quiere jugar? Mew también necesita jugar de repente. Digo, ya lo utilizamos en el capítulo anterior. Luchó en el gimnasio contra Brook. Pero no por eso se va a quedar guardado eternamente. ¡Uts! ¡Qué buen ranazo le metió Libby, eh! Definitivamente. Definitivamente debía haber utilizado el ataque rápido desde el principio. Pero yo quería utilizar mordisco. ¡Un mocoso no se ha derrotado! ¿Cómo posible, Jesse? ¡Jesse! Me dieron 1152 pavotes. ¡El equipo Rocket ha sido vencido otra vez! ¿Qué es? Agitamos el control porque Evie dice... Evie tiene cara de no creer lo que ve. ¿Y qué es lo que no crees, Evie? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere, cariñitos? Sí, le gusta, le gusta que le den cariñitos. Míralo. Bien merecido se lo tiene el Evie. Ahora sí, estamos listos para seguir avanzando. ¿Por qué sigue Pikachu siguiéndome? Este...debilitado. Yo creo que le voy a dar su revivir, eh. Cambiar mote, salir. ¿Cómo le hago? No me acordé. Entramos... ¡No! ¿Por qué? Ay, es que les digo que jugar con el controlito es... Jugar con el controlito es, este... Complicado porque... El botón está fusionado con la palanca. Entonces, sin querer la mueves. Vamos al botiquín. Vamos al revivir. Y vamos a revivir a mi Pikachu. Nada más porque no me gusta que esté muerto. Bueno, que esté debilitado. Ahí va. Y ya con eso. Y vamos a cambiar a Pikachu de lugar. Porque ya... Estando tan débil y viendo que... Definitivamente como que no... Como que no da el ancho. Vamos a cambiarlo por Nidorino. No, por Volvasor. Digo, Volvasor... Se ha defendido bien y ahorita... Casi siempre salen tipo roca los que están peleando contra mí. Así que... Vámonos contra estos mismos. Ya se me cansó la garganta. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, para que vean mi garganta se siente... Se siente bastante cansada. Ruta 4. Acabamos de llegar a la ruta 4. Ya salimos de la cueva. Venimos por un antiparalizador que tenemos de este lado. Uf. Y señores, yo creo que por acá vamos a dejar el episodio de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente. Dejando su like, dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! A ver, búscale, Pikachu. A ver qué te encuentras. ¿Nada? ¿De verdad no te has encontrado nada? ¿Eres malo buscando, Pikachu? Bueno, mala. ¿Por qué eres hembra? Mi Pikachu... Ahí está. Mira, si se encontró algo. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Sabía! Sabía que podía confiar en ti. Una valla Frambu. Lo mismo de siempre. Pero pues, ¿qué más da? ¿Qué más te podrías encontrar en un arbusto, no? No es como que te encuentres y en mil dólares ahí. En un misero... En un misero arbusto. Más pokebolas. Más pokebolas. Recuerda este lugar. Recuerda este lugar del Pokémon Blue. lo que más teรos es planificado, no? Si.